Hola Virgo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y te deseo una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo 2023 y que todas tus metas y tus sueños para este año se puedan cumplir. Y te doy la bienvenida a este que es tu horóscopo del amor para el mes de enero de 2023. Esta es la primera vez que estoy haciendo horóscopos en mi canal, así que estoy inaugurando esta sección. Y bueno, en el futuro quiero que sepas que además de la parte sentimental, también voy a estar grabando horóscopos para la parte laboral y para la parte de finanzas, pero en esta ocasión, por razones de tiempo, únicamente he podido grabar la parte de los sentimientos. Así que bueno, si quiero que te quedes atenta o atento a mi canal para que veas la parte laboral, si es un tema que te interesa en el futuro. Y bueno, vamos a comenzar con los mensajes que tenemos el día de hoy para ti. Vamos a ver qué es lo que te quieren decir los guías sobre la parte sentimental que puedes esperar en este mes de enero, qué oportunidades se pueden presentar, independientemente de cuál sea tu situación, ya sea que estés en pareja o estés soltera o soltero. Vamos a ver cuál es la energía general para este mes. Te recuerdo que esto es una lectura colectiva para este signo, así que si hay algún mensaje que no resuena para ti o que no aplica en tu situación, mi recomendación es que lo dejes pasar porque probablemente está destinado a otra persona. Pero si la lectura sí conecta contigo, sí resuena para ti, puedes apoyar a este canal dejándome un like en este video. También me lo puedes dejar en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Recuerda que si quieres realizar una consulta personalizada conmigo, ya tienes toda la información de contacto también incluida en la descripción del video. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son los mensajes para ti para este mes de enero de 2023 en el amor. Muy bien Virgo, tenemos como energía general del mes la carta de orgullo. Te leo el mensaje de la carta, dice me amo a mí misma y me veo a mí misma o a mí mismo en los demás. Y tenemos la carta de la justicia por aquí también. Estas son las energías junto con la energía del emperador, las que van a describir cómo se va a desenvolver tu mes de enero en la parte sentimental. Con la energía del orgullo y la energía de la justicia, siento que algunos de ustedes están lidiando con una situación donde de repente hay un alejamiento con una persona importante para ti Virgo. Siento que quizás alguien se alejó de ti o la sientes distante a esta persona o siento que quizás esta persona te pudo haber dicho alguna cosa ofensiva. No necesariamente ofensiva, pero si veo como situaciones aquí donde alguien pudo haber o lastimado tus sentimientos o tu orgullo con sus acciones, con sus actitudes, con sus palabras. Una persona que es muy importante para ti, una persona por la que sientes mucho amor. Pero es un escenario medio complejo porque yo siento que aquí, o sea, los guías me están mostrando que para la mayoría de las personas que están viendo este video vienen de una energía de estar en armonía con una persona importante para ustedes o de que las cosas, si no estás en armonía, pues las cosas iban marchando bastante bien con la persona de tu interés o la persona que te gusta o la persona que te atrae, lo que sea. Puede ser tu pareja o puede ser una persona que conociste si no estás en una relación con esta persona todavía. Si estás soltera o soltera, te voy a dar un mensaje adicional un poquito más adelante porque ahora mismo los guías me están mostrando como situaciones de personas que conocen a alguien o que están pensando en alguien en el momento de entrar a este video o en alguien puntual. Y puede que, no sé si en el mes de diciembre o ahora a inicios de enero hubo algún tipo de malentendido o problema de mala comunicación. O puede ser que esta persona se esté enfocando en otras cosas y no te esté dando tanto tiempo. Pero hay como un deseo de mejorar la situación o mejorar las cosas entre los test dos o de decirle algo a esta persona o esperar que esta persona se disculpe contigo por alguna acción que haya tomado contigo, Virgo. Y eso lo sé por la carta de la justicia. O sea, es como arreglar las cosas, hacer las cosas bien, decir la verdad, ser honestos, qué es lo que se quiere, qué es lo que no se quiere. Para algunos de ustedes me está llegando un escenario también de que están... Tienen una situación con una persona que las cosas iban entre los test dos muy bien, como que la relación se veía muchísimo potencial y se veía como mucho amor o que los dos se gustaban muchísimo, pero de repente uno de los dos se alejó de la nada sin dar explicaciones y queda una conversación pendiente de qué es lo que pasó porque esta persona se alejó y por eso sale la energía de la justicia también para algunos de ustedes que necesitan como claridad en qué fue lo que pasó y como que han querido que esta persona regrese y a esta persona les explique qué fue lo que pasó. Pero quizás por orgullo no han buscado a esta persona. O puede ser, sí, más que todo por orgullo no han buscado a esta persona o porque no quieren demostrarle a esta persona como que tiene tanto poder sobre ustedes, Virgo. A ver, no me sale una energía negativa en realidad para el mes de enero entre ustedes dos. Sí que puede haber, de nuevo, fallas en la comunicación, así que eso es una de las áreas que quizás tienen que trabajar tanto tú como la persona de tu interés para evitar caer en malos entendidos y que las cosas vayan bien. O sea, hay que tener mucho cuidado al momento de tener comunicación de las palabras que estamos diciendo porque de repente lo que tú crees que dices no... De repente, desde tu perspectiva, tú estás diciendo algo completamente inocente pero esta persona se lo está tomando de una forma muy negativa y tú no sabes por qué, porque no sabes la historia de esa persona. Entonces quizás le falta conocerse mejor para saber por qué de repente reaccionan de una forma negativa a ciertas palabras o a ciertas cosas. Pero lo mismo puede ser al inverso, o sea, que sea esta persona la que te haya dicho algo que te haya hecho sentir mal y de repente pues falta aclarar esa parte de oye, esto me hizo sentir mal por A, B o C porque tuve esta experiencia o lo que sea como que falta mejorar la comunicación. Pero las cosas van a avanzar, Virgo. O sea, no siento que sea un gran problema, un gran obstáculo, una montaña inmensa que es muy difícil de superar. O sea, los días me están mostrando con la energía del carro de que las cosas van a seguir avanzando y van a seguir adelante. Así que no es como un mal de morir. De hecho, si tienes a esta persona en tu vida que sepas que siento que ambas personas están claras de que quieren continuar viéndose, quieren continuar saliendo, quieren continuar conociéndose y pasando tiempo juntas con la energía del carro, juntos con la energía del carro. Si estás soltero o soltero y quieres saber si va a surgir alguna oportunidad en el amor para el mes de enero, Virgo, los días lo que me están diciendo con estas energías es que enero va a ser un mes de conectar mucho con tu familia, con tus amistades, con las personas que son importantes para ti. Pero te veo más bien como en energía de enfocarte en ti en el mes de enero. Esto es solo para los solteros. No veo que surja una oportunidad en el amor nueva en el mes de enero para las personas del signo Virgo que estén solteras en estos momentos. Porque me sale como más energía estratégica de enfocarte en tus metas, de enfocarte en tus objetivos. Puede ser tu carrera profesional o cualquier otro objetivo que tengas ahora mismo en este momento de tu vida. Siento que puede que exista alguien en quien estás pensando en estos momentos que te gustaría quizás tener contacto con esta persona o ver a esta persona, pero esta persona puntualmente, si resuena para ti ese mensaje, esta persona está como enfocándose en sus propios objetivos y siento que no está en estos momentos dándote tanta atención, Virgo. No lo tomes como algo negativo. Puede ser algo de la época. Puede ser algo circunstancial del mes de enero. Pero te veo si estás soltero o soltero. Sigues avanzando en ti, en tu futuro, en tu vida, en tu carrera, en las cosas que son importantes para ti con tus amistades y con tu familia. Así que no va a ser un mes negativo en general para ti en la parte sentimental, a pesar de que no veo como tal una nueva oportunidad en el amor por el mes de enero. Si estás soltero, soltero, Virgo. Solo si estás en esa situación. Para los que entraron en este video con la intención de saber qué va a pasar con una persona que tengan en su mente en estos momentos, en el mes de enero, si va a pasar algo a esta carta, que haya invertida. Así que la voy a leer invertida. Tenemos el 8 de bastos invertido. Tenemos el 6 de bastos. Otra vez el orgullo. La templanza. Tenemos el caballero de copas. Y tenemos la herida del 8 de espas. Ok, Virgo. Para algunos de ustedes que tengan a una persona en su mente en estos momentos, a la hora de ver este horóscopo, si va a pasar algo con esa persona. Los guías me están diciendo que esta persona no se está acercando a ti por orgullo. Que quiere verte, quiere arreglar las cosas, todavía siente cosas por ti. Como si sabe o es consciente de que es necesario tener un balance o un equilibrio en esta conexión. Pero por alguna razón siente que no puede hacer nada o no ve la solución a las cosas entre ustedes dos. Puede que algunos de ustedes no están en contacto con esta persona en estos momentos. Voy a dar un mensaje adicional. No sé si tú le hiciste algo a esta persona o la ofendiste, Virgo, de alguna manera con tus palabras. Quizás pudiste haberle dicho algún comentario fuera del lugar y se lo tomó como una ofensa. Porque los guías me muestran el 8 de bastos. Así que el problema está en la comunicación. Así que si tú sientes que quizás le dijiste algo y a partir de haberle dicho algo a esta persona en la que estás pensando. Esta persona cambió. Quizás tienes que tener la iniciativa y hablar con esta persona para saber qué es lo que le pasa. Y poder solucionar algún tipo de problema que pueda existir entre ustedes dos. Si fue al contrario. Si esta persona te dijo algo hiriente o algo que te ofendió. Yo lo que veo es que esta energía de tu persona en estos momentos es que quiere hablar contigo. Le sigues gustando muchísimo. Pero hay un tema de orgullo aquí y que está impidiendo que se acerque. Es como que tiene que tragarse sus palabras o tiene que tragarse su ego para poder acercarse a ti. Y quizás ofrecerte una disculpa por sus acciones. O ofrecerte una disculpa por sus palabras. O por el trato que te pudo haber dado que pudo haber sido menos de lo que te mereces. O que simplemente no está justificado para cómo tú has venido tratando a esta persona. De hecho, los guías me muestran también en el fondo además son la energía del ermitaño. Así que yo siento que esta persona está aprendiendo muchas cosas de sí mismo. O de sí misma y de esta situación a partir de tener este inconveniente contigo. Puede ser que esté trabajando en mejorar su comunicación. Pero también está trabajando en reflexionar por qué está actuando de una manera tan reactiva contigo. O de pagar problemas que no le corresponde pagar contigo. Los está pagando contigo, Virgo. Así que voy a decir signos zodiacales para aquellos que necesiten como esa confirmación adicional. La mayoría de ustedes no lo necesita. Pero esto puede ser confirmaciones adicionales. Si el signo no resuena, déjalo pasar y quédate con el mensaje que haya resonado para ti. Los signos que veo por aquí son sagitario, veo cáncer. Veo también Virgo otra vez. Veo Leo. Y veo con el emperador por aquí. Tenemos Aries. Tenemos signos de aire, acuario, libra y géminis. Y esos son los signos que veo. Bueno Virgo, estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti. Si fue así, me encantaría que me lo dejaras en los comentarios. A mí me encantaría leer cada vez que mis videos resuenen con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video. Ya que esto me ayuda muchísimo en el crecimiento del canal. Y yo lo agradezco muchísimo. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas. Y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye.